Es uno de los videos más vistos, con más de un millón de espectadores a través de internet en todo el mundo, en menos de cinco meses. Un video que lanzó Televisa Ciudad Juárez en noviembre del 2007, en donde el protagonista jamás se imaginó que ese incidente vial televisado le cambiaría la vida. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación, tengo miedo en este momento. Me cambió la vida en aspectos profesionales para bien, porque las personas que, los clientes de Juan Pablo que lo conocían, me estrecharon el apoyo, me afectó de manera negativa en mi vida personal. No cabe duda que la tecnología puede convertir a un ciudadano que tuvo la mala suerte de ser detenido por exceso de velocidad en una de las personas más conocidas por miles. Y parece que esto Juan Pablo lo está empezando a aprovechar. Está a punto de abrir su propia página de Internet y no se podía llamar de otra forma más que www.tengomiedo.com.mx. Va a haber un sitio web donde queremos que la gente se exprese, se exprese esos temores, ese miedo que a veces no tienen donde expresarlo. Porque Juan Pablo asegura que ese día, considerado en un primer momento como desafortunado, fue víctima de las autoridades que solo querían lucirse en el operativo del alcoholímetro. Iba yo pasando al parque central, venía de una cena donde había tomado un par de whisky y me infraccionan como normalmente infraccionan a una persona. Sí venía un poquito recio en el exceso de velocidad. Me detengo, me bajo. El oficial que originalmente me infracciona se va y se sube a mi troca y se va. Y es cuando me llevan a presentarme ante el operativo donde ustedes estaban. Afortunadamente, porque si no hubieran estado los medios de comunicación como lo dije. Y qué bueno que están los medios de comunicación. A lo mejor, como tantas historias que suceden de abusos, este, abuso policíaco y... Fue entonces cuando vino la frase que lo volvió famoso. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, 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 no voy a tener confianza, tengo miedo. Este video contribuyó a independizarse y convertirse en empresario, en un negocio de limpieza industrial que comparte con un socio. Tiene dos empleados y más de 60 clientes. Pero su vida personal no fue tan beneficiada. Al contrario. Yo que soy padre de familia y tengo tres hijos y que trata uno de sembrar en ellos la confianza en las autoridades. Les expresaba ese descontento y esa molestia que realmente uno trata de infundir confianza en nuestros hijos. Un hombre de 34 años que solo pide mantener los pies sobre la tierra. Es una expresión que se ha vuelto, este, famosa en programas de televisión a nivel nacional, en el TV y novelas, en la entrega de TV y novelas también expresaron la, este, las palabras. Porque lo peor que le puede pasar ahora es tener miedo. Gerardo Cervantes, Oscar Soto y Mirna González, las noticias.